Miraba a este Juanse desde cuando hablaron de Dios, cuando hablaron de las cosas. Vos estás en una etapa súper religiosa, ¿no? ¿Creyente? Sí, hay una confusión grande porque la religión es un aspecto que es más institucional. Por eso, ¿creyente? En todos los sentidos, una conversión. La conversión es el cambio de actitud frente a todo. Y porque vos sentís la presencia de algo que salió a tu encuentro, digamos. Y, bueno, en mi caso, obviamente, no lo tengo que decir, es Cristo. ¿Pero por qué crees que apareció Cristo en tu vida? No, es que vos no tenés la explicación a eso. Lo que pasa es que la fe se enfrenta a vos porque vos no estás viendo a eso que vos adorás. Claro. Pero vos sos consciente que los hechos que van desarrollándose a lo largo de tu vida están, de alguna manera, dentro de un plan. Ahora, y la gente que está alrededor tuyo, que conoce al otro Juanse de toda la vida. Y un día aparece este Juanse que dice, apareció Cristo, chicos. Todo lo que les dije o todo lo que pensábamos no va. Arrancamos eso. Es que va mucho más allá. Son etapas. Hay un momento en que decís, sube. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo enfrento esto? Y empezás a... El grave peligro que corre una persona con su cambio es clericalizarse. Claro. O sea, cuando vos empezás a sentirte ya parte de la iglesia como una institución. No. Vos sos Juanse y con tu fe. Yo soy el mismo, yo soy, voy a seguir. No voy a dejar de cantar al rock del pedazo porque los domingos voy a comulgar. No. No vas a cantar gospel. Lo que pasa es que ya no lo hago en el estado en que lo hacía. Entiendo, entiendo. Y eso es lo que yo muestro. Yo creo que vos sos muy valiente, Juanse, en tomar, en bancarte este cambio que tuviste. Claro. Decirlo por todos lados. Es que sí. Yo tengo el prejuicio de que pronto el ambiente del rock, todos los que te conocemos y te seguimos, y con qué le pasó ahora a Juanse, que le agarró por este lado. Pero por eso te digo... Por ahí al principio sí, a mí al principio me pasó porque obviamente un día para otro, fue porque uno no te ve todos los días, seguramente no fue un día para otro. Pero te la revancás porque estamos muy convencidos. Somos rehenes del mundo. Y más ahora que nunca. Bien. Con esta enfermedad, somos rehenes de un laboratorio o del otro, o de aquel o de este. Sí, sí, sí. Y en realidad, el mundo qué es, consumir, tener auto, y después qué va a pasar. ¿No pensás en eso? No nos vamos sin nada. Totalmente. Pero como dijo una vez, Francisco dijo una frase alucinante, dijo, ¿alguien vio alguna vez un camión de mudanza detrás de un cortejo? Buena frase. No te llevás nada. Buena frase. Buena frase. Excelente.